Música 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 Ay mechis, ponte linda, empírate y dice Pues si esta linda vieja, mira esta como yo estoy Mira esto que belleza Ponte sexy Estoy sexy Ay mechis, estoy nerviosa Cuando fue mi primera vez Ay mechis, pero a ti te ha doliado tanto eso Ay no tío, yo no, yo no sé cantidad Ojalá y yo pudiera volver a repetir mi primera vez Mechis, que tu estas hablando Hablo de mi primera vez en My Cosmetic Surgery Tu has estado aquí mas de una vez Yo no me lo creo, porque tu marido es tremendo tacañón Deja eso, pues mira no hables así de él Que tu vienes a hacerte esas nalgas gracias a él Verdad, está bien, gracias a ti y gracias a él Cuando hay cosas, déjame decirte que esto es una maravilla Se ve que en esta clínica hay dinero Mira los muebles, mira esos adornos Eso es una maravilla, eso tiene que ser exclusivo Y los asientos, esto es cuero de verdad Bueno dicen que esta es la clínica de los artistas No dicen, no es Es la clínica de los artistas Ay viene Susana, mira Esa es Susana Teri Ay Susana Teri Ponte linda mi niña Mercedes Rondoño Aquí, Loroño, Loroño Venga, venga, venga Venga conmigo Muchas gracias, buenos días Susana Niña por favor, cierre esas piernas Ay Dios mío, es que ella de verdad No tiene clase ninguna Bueno Susana, mira He venido aquí, ella me ha traído por supuesto Porque yo quiero hacer un levantamiento Yo quiero que vean una operacioncita En lo que es la región gluteal Ay ella lo que quiere es hacerse a las nalgas Que esta encantada Lo que usted quiere hacerse es un fat transfer No, no, pero vea un momentico Yo no me voy a operar las nalgas en inglés Que me operen las nalgas en español No, yo se lo que digo Yo no quiero unas nalgas así La otra san cereza no A mi me lo operen en español Claro, claro, yo se, yo entiendo lo que usted quiere Pero fat transfer no es más que transferir la grasa Que podamos sacarle de cualquier parte del cuerpo Y ponerla en los glúteos Aunque en su caso Realmente usted es muy delgadita Y no va a tener un fat transfer Muy grande, no va a hacer Unas pompis muy, muy, muy grande Ay mira me están llamando de Cuba Ay me lo ha sido Joanca Joanca Mira, ¿cómo tú estás? Mira, imagina tú, ¿cómo estoy yo? Yo estoy aquí en my cosmetic surgery Y me he traído aquí Así cuando me voy a hacer aquí ¿Qué? Ay me haría Te llamo de fuego, oíste, un besito Hay besito a todo el mundo No te llego Bueno entonces, ¿cuándo usted querría hacerse la cirugía? Chicas, sigue llamando, perdón Me eche por favor Me eche por favor, vamos a eliminar No, perdóname Susana, es que estoy teniendo problemas Porque yo le mandé a mi papá un pollo de aquí de los Estados Unidos Para que hiciera cría Porque los pollos de Cuba están hechos leña Imagina que están saliendo con una sola pata Y entonces ahora le quieren quitar el pollo a mi papá ¿Por qué? ¿Por qué? Me eche, vamos a lo de financiamiento A financiamiento Ah, ya Nosotros tenemos varias compañías que te dan la posibilidad de pagar la cirugía en dos años sin intereses Pero bueno, depende del crédito que tenga ¿Usted tiene buen crédito? Es muy bien, gracias ¿Y el suyo? Me eche, ¿cómo estás de punto? De punto Me hicieron una vez una costurita Y me dieron creo que siete puntos Pero fue una cosa sencillita en la rodilla No, pero yo le digo ¿Cómo está su puntuación crediticia? Me vamos a que hable esta mojena Niño, ¿cuánto tienes de punto? ¿Dos puntos qué? ¿Cinco puntos? ¿Siete puntos? ¿Cuánto tienes de crédito? ¡Ah, de crédito! De crédito yo estoy bien, yo estoy bien Susana Yo estoy bien O si no ella me sirve de cocinera Será de cocinera Y yo no, yo gran Yo no presto el dinero Bueno, está bien, oye Bueno, yo... Más mía, me voy a volver a llamar otra vez ¡Dime, Joa! ¡Ay, qué linda! ¡Ya me voy a poner a la niña! ¡Está preciosa! ¡Ponle ropa! ¡No me gustan los niños en cuero! ¡Ay, qué linda! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no! Mira, Joanca Atiende, Joa Atiende Yo primero voy a traer a mami para acá Para quitarle el problema del bigotico ese Que a mí me da pena que a mami la sigan citando para el servicio militar Entonces yo quiero acabar con ella Y entonces después yo te traigo a ti ¡Que después te traigo a ti! No, no, cuelga Cuelga terminada Terminada ¿Cuándo usted querría hacerse la cirugía? Bueno, yo quiero hablar ahora mismo Ahora mismo, ¿no? Ya quiero hablar ahora mismo No, ahora mismo no puede ser Porque hay que hacerle primero laboratorio Hacerle un electro Un pequeño chequeo Para estar seguro de que usted está en perfecta salud Y con cualquier doctor A mí me da lo mismo Porque me han hablado maravilla de todos los doctores Bueno, yo si no estoy en esta obería Ya Bueno, entonces queda ¿Nos hacemos los laboratorios? Sí, nos hacemos los laboratorios Al laboratorio Vamos para llamar laboratorio ¡Susana! 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 ¡Venga con el tico! ¡Venga con el tico! ¡Venga con el tico! ¡Que hable con ese hombre! ¿Tú crees que tú te puedas tirar una fotito conmigo? Y con mi Malay Claro Es que quiero darse el apoyo El apoyo que tengo en el cubo Es fanático de ti ¡Niños! ¡Niños! ¡Tira la foto que tú quieras! ¡Niños! 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 ¡Niños!